Buenas tardes. Don José María, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Un gusto tenerla aquí. Mucho gusto, buenas tardes. ¿Nos recibe en su casa? Sí, por favor, pasen, pasen. ¿Quién nos va contando desde hace cuánto vive aquí? Desde aquí, aquí vivo desde el 2012. ¿Y a qué hora usted se despierta y a qué hora se apuesta? Pues normalmente me levanto como a eso de las 5 de la mañana, a veces un poquito antes, a veces un poquito después, pero esa es más o menos como la hora, y nos acostamos por acá como a las 10, 11 de la noche. Depende mucho del trabajo de cada día. Ahora cuénteme, ¿de qué se arrepiente usted de su paso por la política? ¿De qué me arrepiento? Pues realmente ha sido, como con todo en la vida, una experiencia que ha tenido muchos puntos altos, ha tenido algunos puntos bajos, pero sobre todo estoy muy agradecido con el señor de que me ha dado una oportunidad de participar en política. Es duro estar en política, se reciben muchas críticas todos los días de todas las personas. Independientemente de eso, cuando uno siente que se ha podido hacer algo bonito, algo bueno, es un gran sentido de satisfacción. ¿Le parece si nos sentamos? Claro, 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 claro. Perdón, perdón que no les ofrecí. No, se preocupe. Pasen, 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 por favor. Ahora, la siguiente pregunta. Si quieren sentarse por aquí. Un ratito aquí. Por favor. Quería consultarle, ¿de alguno de sus hijos, sobrinos, quiere continuar el linaje de los figueres en la política? Pues, mire, esa es una conversación que a veces se tiene con las generaciones que siguen. He notado que en diferentes oportunidades, algunas sobrinas, algunos sobrinos, opinan de que les interesaría en un futuro participar. Muchos otros dicen que absolutamente que no. Los hijos los veo más inclinados a no meterse de lleno, pero sí están completamente apoyándome en este esfuerzo que estamos haciendo. Y me ha producido una gran felicidad para que tanto Cintia, mi señora, su hija Melisa, mis hijos, José María y Eugenia, estén comprometidísimos y llenísimamente, muy metidos, muy de lleno, ayudándonos muchísimo. ¿Espera usted diciembre para comer tamales? Yo espero comerme unos tamales antes de diciembre, pero bueno, es que me encantan. ¿Por qué quiere meterse de nuevo en esto tan complicado? Porque estoy absolutamente convencido que podemos transformar a Costa Rica. Veo y me preocupa muchísimo la situación que estamos viviendo, no solamente en el campo de la salud, sino que también en el campo económico. Veo muchos otros países que están avanzando de manera importante, a pesar de que no tienen las condiciones que tiene Costa Rica. y quiero que aprovechemos nuestras condiciones para transformarnos, para avanzar, para que podamos a lo largo de los años ponernos en la ruta definitiva hacia el bien vivir y que no dejemos a nadie atrás. Y eso me motiva a estar otra vez en política en un momento cuando percibo de una mayoría importante de las y los costavicenses que están buscando retornar a la experiencia después de los experimentos. Y yo pienso que yo puedo aportar esa experiencia. ¿Qué tal si nos muestra unas fotos? Sí, claro, 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 claro. Bueno, aquí tengo una fotografía de la campaña del 94. Esta es tomada sobre el puente peatonal que existe frente al Hospital San Juan de Dios, donde se hizo el cierre de campaña. Y esta es una linda foto de mi padre, el padre Núñez, el doctor Carlos Manuel Castillo y otros amigos de su época que me parece muy expresiva de mi padre. Como también esta obra artística de Adrián Gómez, el celebrado pintor nacional que es muy amigo de la casa y que recoge una fotografía que nos tomamos mi padre y yo cuando fue declarado benemérito de la patria. Bueno, pues así tenemos muchos cuadros aquí. Todos son de pintores nacionales que nos entusiasma el poder tenerlos como parte de la familia. Y aquí, al otro lado, tenemos dos cuadros de Margarita de Facio. Estos cuadros son muy significativos porque en este primero hay banderas solamente de liberación y del PUSC, el bipartidismo, y en este otro cuadro ya aparecen muchas banderas diferentes, seña o símbolo de los muchos partidos políticos que tenemos hoy en día participando en nuestro sistema democrático. Aquí tengo unas fotografías muy lindas de cuando nos casamos, Cintia y yo, que nos casamos en la casona de la lucha, la casa donde vivimos cuando éramos jovencitos y que hoy en día está convertida en el museo para conmemorar la revolución del 48 y la gesta de mi padre. Y aquí, por supuesto, La Patria, este hermoso cuadro, el original está en el Club Unión, pero que nos encanta tenerlo aquí a la par del escudo de Costa Rica porque nos recuerda todos los días de el por qué hacemos muchas de las cosas que hacemos. Bueno, pues... Si quiere, continuamos, nos sentamos a seguir la conversación. Sí, claro que sí. Yo me iba a servir un cafecito. Ustedes... Me parece muy... Ustedes no quieren un cafecito. Y así continuamos porque una de las preguntas es si sabe cocinar. Que sí sé cocinar. Sí, señor. Pues mire, realmente puedo hacer algunas cosas, pero nunca como la cuchara de Cintia que tiene muy buena cuchara. No es lo mío. Pero sí, por ejemplo, me gusta levantarme en la mañana y hacerme el primer café de la mañana a eso de las 5, 5 y piquito, que es una excelente manera de empezar el día. Y me paso cafeteando durante todo el día. No me afecta el café. Don Pepe decía... Le preguntaban, él tomaba café esta noche. Y dice, Don Pepe, ¿no le afecta tomar café de noche? Y Don Pepe decía, el único café que a mí me afecta y no me deja dormir es el café que se quedó en la cafetera. Porque me acuesto pensando en el que no me tomé. ¿Usted es cafetero también? Yo también soy muy cafetero y me gusta el café fuerte, en tacita pequeña. Y sin leche. Que está buenísimo. A veces le pongo un poquito de leche y a veces no. Depende. Muchas veces arranco con un poquito de leche y le encafé en la mañana. Llena tarde me gusta negrito, pero siempre le pongo un poquito de azúcar morena. Nos podemos sentar por aquí si quieren. Este es el... Nuestro comedor que duplica de lugar de trabajo. Entonces aquí normalmente... Es oficina también. Aquí es oficina también. Entonces aquí normalmente tengo mi computadora. desde aquí es que he realizado todos los zooms o la mayoría de los zooms hemos realizado, yo pienso que ya más de 100 zooms a lo largo de estos meses con diferentes comunidades del país y con muchos diferentes sectores. Y nos encantan las orquídeas. Entonces procuramos siempre tener unas orquídeas. Estas las compré hace tres o cuatro semanas. Todavía se mantienen. Y por allá tenemos unas orquídeas blancas también que nos regalaron unos amigos y que nos encantan. Me parece que son flores muy hermosas, muy lindas. Don José María, quería consultarle en caso de usted resultar al candidato, ¿cómo piensa revertir tantas opiniones negativas que tiene? Pues pienso hacerlo conversando con las personas. Hay ocho meses entre el próximo domingo y el 6 de febrero y yo pienso que conversando con las personas sobre José María, sobre mis realizaciones, sobre lo que fue nuestro gobierno, que fue en mucho un gobierno transformador, el gobierno que creó los EVAIS, el gobierno que llevó las computadoras a las escuelas y colegios, el gobierno que trajo Intel y después de eso muchas empresas tecnológicas que hoy en día son de las principales fuentes de trabajo en el país, el gobierno que innovó en el campo del medio ambiente, que aprobó las convenciones de cambio climático y de biodiversidad. Son cosas que los costarricenses o no conocen los más jóvenes o no recuerdan muchos otros y yo pienso que conversando sobre quién es José María para que lo puedan conocer, cuál fue la obra de nuestro gobierno y muy importante, qué es lo que estamos pensando con respecto al futuro en nuestro país, podremos darle la vuelta a eso. Usted habla del futuro, pero hay muchas personas, los políticos particularmente, que quieren señalarle el pasado. ¿Está usted cansado de eso? Pues mire, a veces me cansa y ya a veces lo entiendo como parte de lo que algunos quieren, es que algunas personas insisten en ver por el retrovisor en lugar de estar viendo por el parabrisas hacia el frente, hacia el futuro. Yo soy una persona de futuro. A mí me parece que vivir en el pasado no construye, no edifica. Sí me parece importante aprender de las experiencias del pasado, de las buenas y de las no tan buenas y llevar esos aprendizajes hacia el futuro. Pero me ilusiona el futuro y sobre todo me ilusiona el futuro de Costa Rica porque estoy absolutamente convencido de que puede ser muy bueno a pesar de las dificultades que estamos viviendo. Ahora cuénteme ¿cuál ha sido el mejor consejo que le ha dado un político? Supongo que vino de su papá. Pues el mejor consejo que me ha dado es hablar con el corazón y con la mente. Y yo pienso que eso es importante hablar con las dos. Hay que saber razonar las cosas y hay que saber explicarlas bien pero hay que hablar también con el corazón. Y a mí me parece que eso es una muy buena práctica no solamente para la política sino que para nuestra vida diaria. Y a su criterio actualmente ¿cuál es el mejor político que hay? ¿Alguna figura? ¿Cuál es el mejor político que hay? Pues mire yo pienso que el presidente Biden en los Estados Unidos lo está haciendo extraordinariamente bien. Ha logrado en tres o cuatro meses de su gobierno vacunar a la gran mayoría de la población norteamericana y aquí en Costa Rica me parece que no terminamos con el problema de la pandemia hasta que hayamos avanzado mucho más rápido con el programa de vacunación. me parece que la canciller Merkel de Alemania que ya está en sus últimos días y que se retira de la política es una extraordinaria mujer de muchísimo talento pero de muchísima sensibilidad de poder comprender el espíritu el alma el sentir de su nación Alemania y que ha sido una mujer de gran impacto no solamente en Alemania sino que también en toda Europa me parece que son figuras señeras de la política de muchos años de esfuerzo de sacrificio pero también de muchísimas realizaciones y de claros liderazgos. ¿Le parece si continuamos y mientras continuamos usted me cuenta si alguien del gabinete actual le gustaría tenerlo en uno suyo? Bueno pues no sé por dónde continuar porque yo creo que ya se acabó lo que es la presentación de nuestra casa de nuestro hogar pero sí aquí tenemos aquí tenemos una terracita con un grill que de vez en cuando quedaron unas cebollas aquí de la última vez es con leña no usamos carbón y lo mantenemos aquí dice la lucha como un recuerdo no solamente de la lucha la lucha la finca que fundó mi padre sino la lucha que significa la vida y bueno esta enredadera tenemos un rato de haberla sembrado y siempre tenemos una conversación familiar Cintia me dice que sí que está creciendo muchísimo a mí me cuesta ver que esté creciendo yo la veo igual todos los días pero siempre costumbro en la mañana después de que me hago el cafecito salir aquí un poquito a hablarle a la enredadera para ver si con un poquito de cariño y palabras afectivas se pone a crecer un poquito más rápido como el país bueno pero me tiene pendiente ¿a quién respondría? disculpe usted mire hay algunas personas en este gobierno que me parece que lo están haciendo muy bien y ya llegará el momento de pensar más a fondo en lo que usted me dice pero sí quiero anticiparle que en la etapa después de la convención en que empecemos a pensar en equipos de trabajo para los diferentes campos yo quiero conformar un equipo de trabajo potente de hombres y mujeres muchos con reconocida experiencia porque me parece que el país la requiere para salir de la crisis en que estamos pero también algunos con más juventud que sean principalmente liberacionistas pero no exclusivos a liberación nacional porque estoy convencido de que Costa Rica en este momento tan crítico de nuestra vida nacional necesita algo así como la selección nacional necesita lo mejor de lo mejor para que avancemos rápidamente y hay gente muy capaz y muy buena en otros partidos y en otros sectores de la sociedad que no están necesariamente en liberación o metidos en la política yo pienso que hay que conformar una selección nacional y en esa selección nacional podría ser que también alguna gente que está en el actual gobierno pudiera quedarse pero la base amplia gruesa de esa selección será liberacionista ¿y también ha pensado en algún proyecto que tiene el gobierno actual continuarlo en un evento algo bien o suyo? a mí me parece que todo lo que tiene que ver con el bajar las emisiones de carbono en este país es una ruta que debemos de seguir avanzar y profundizar las y los costarricenses conocerán de mis muchos años de trabajo a favor de las causas ambientales de la lucha contra el cambio climático de la conservación del océano que por cierto el océano es nuestro ecosistema más importante nos provee por ejemplo el 50% del oxígeno o sea cada respiro cada segundo respiro en nuestra vida es cortesida del océano que produce el 50% del oxígeno en el planeta de manera que todo lo que es la conservación del medio ambiente la ruta que el país ha tomado de la descarbonización la ruta de las energías limpias a las cuales le dimos gran impulso en nuestro primer gobierno pero que ahora quiero continuar a la producción de hidrógeno verde como lo está haciendo don Franklin Chan allá en el Guanacaste en Adastra utilizando energías renovables para producir hidrógeno el hidrógeno que nos permitiría entonces empezar a sustituir la gasolina y el diésel que usamos en nuestros vehículos el día mañana tendríamos vehículos eléctricos que son digamos los más livianos y para los vehículos más pesados pues el hidrógeno verde usted llega a la estación de gasolina a la estación de combustibles y en lugar de echarle gasolina o diésel en una hidrolinera le pone hidrógeno a vehículos que se habrían importado con esas características yo pienso que ese es el camino costarvicense este gobierno dichosamente ha continuado lo que ya se había iniciado en ese campo y yo quiero profundizar en eso Don José María ¿por qué no me cuenta nos cuenta la historia de Laika Laikita venga bueno esta Laikita es una ha sido una gran ha sido una gran alegría Laikita cumple ya tres años es más está recién cumpliendo tres años en estos días y es un regalito de Dios que estaba abandonadita en una cajita con unos hermanitos y hermanitas allá en el parque de La Paz y se la trajeron se la ofrecieron a Melisa la hija de Cintia y fue algo muy curioso porque pues Melisa siempre había querido tener una perrita en la casa y siempre le habíamos dicho que no porque salimos entramos ella está estudiando quien la cuida una casa relativamente pequeña el jardín es pequeño y bueno pues Cintia y yo estábamos en China porque durante los últimos años he trabajado muchísimo en Asia y particularmente China y en una llamada que le hicimos a Melisa por Whatsapp la escuchamos viéndose de una manera verdad como una visilla de esas medias traviesas y digo que raro que habrá pasado y en la segunda llamada también y cuando llegamos a la casa nos encontramos que las visas era porque teníamos una nueva inquilina que se ha convertido aquí como en la nieta una perrita bien bien cariñosa laica venga verdad que si muy juguetona pero muy inteligente y muy 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 agradecida muy agradecida y la verdad es que ha sido una una gran alegría perfecto tiene una página en instagram laica laica la zaguatita se llama la página bastantes seguidores tiene ya tiene más de mil creo que va por mil doscientos seguidores en instagram bueno casi tiene más seguidores laica que yo don jose maría le parece si nos volvemos a sentar si claro que si para seguir conversando si por supuesto y porque nos no nos cuenta bueno si quieren nos acomodamos nos cuenta porque no accedió a la petición de don Oscar venga cintia siéntese aquí con nosotros venga hola cintia mucho gusto siéntate aquí con nosotros me estoy tomando un cafecito yo es que como yo las cámaras venga tranquila siéntese dígame cuéntenos por qué no accedió la petición de don Oscar mire yo don Oscar lo quiero muchísimo lo respeto me parece que todas y todos los costavicenses le tenemos agradecimiento por el plan de paz para Centroamérica todos nos sentimos orgullosos con el plan con el premio nobel que recibió y pues busco conversar con él con alguna frecuencia me gusta nutrirme de las opiniones de otras personas con experiencia internacional y nacional porque de esa manera uno tiene más criterio a la hora de tomar decisiones a veces coincidimos a veces no en esta fue una oportunidad en que no coincidimos pero siempre lo aprecio y le tengo el mismo respeto una de las preguntas que traíamos era cómo conocí a doña Cintia cómo conocí a doña Cintia bueno pues mire yo estaba por aquí en el 2012 fue y llamé a un muy buen amigo que es el padre Jorge Eddy que en ese momento estaba con la responsabilidad de la basílica de la Virgen de los Ángeles en Cartago y lo llamé y le dije Jorge Eddy voy para paraíso a cosas de trabajo pero me encantaría pasar a la casa cural para poder saludarte no lo había visto mucho tiempo y bueno me fui para allá entro a la casa cural de Cartago ahí estaba el padre Jorge Eddy y estaba Cintia recuerdo con una crucecita con ceniza porque era miércoles de ceniza y ahí nos conocimos y ahí empezó todo esto pero yo iba para Europa bueno yo iba a pasar un mes en Europa entonces quedamos y nos dimos el año sí pero la verdad es que desde ahí pues al poquito tiempo empezamos a salir y bueno después me vine para la casa me dieron permiso de pasarme se instaló bueno me instalé en la casa digamos yo digo que me dieron permiso ella dice se instaló pero en todo caso haya sido como haya sido después ya los años nos casamos y aquí estamos en Europa usted para Europa yo para Europa y allá nos vimos y pasamos unos días juntos y ya ah no nos regresamos juntos después de que nos conocimos acá ella ya había pensado en un viaje que iba a ser a Italia y claro yo me regresaba en esos mismos días por allá cuestiones de trabajo y entonces nos vimos por allá y después coincidimos en el regreso yo más bien cambié el tiquete de regreso para venirme con ella esa es la verdad y bueno nunca se me ha hecho más corto un viaje en avión de 11 horas que ese verdad porque 11 horas en avión es larguito pero ese se me hizo así como de como de 11 minutos y bueno pues aquí estamos perfecto ya casi vamos terminando quería consultarle su propuesta para reducir el déficit fiscal mire Costa Rica ha tenido un problema de déficit fiscal por años de años yo pienso que lo que más ayuda a reducir el déficit es una economía que crece una economía que crece donde hay confianza para que haya inversión nacional inversión extranjera una economía que crece porque hay un ecosistema que apoya los emprendimientos de costavicenses una economía que crece porque activamos lo que yo llamo la economía social las cooperativas las asociaciones solidaristas otras agrupaciones de la sociedad civil para que jueguen un papel cada vez más importante en la economía nacional si la economía crece el déficit como proporción se hace mucho más pequeño al final de nuestro gobierno la economía crecía al 7.1% la economía del sector agropecuario que hoy está muy golpeado y con el que tengo un compromiso especial crecía al 8.2% ese es el crecimiento que necesita Costa Rica y ese es el crecimiento que yo estoy convencido que podemos volver a tener porque ese crecimiento significa trabajo oportunidades bienestar desde luego que con respecto al déficit hay que hacer todo lo que se pueda por bajar el gasto pero no hay mucho a donde bajarle lo que necesitamos es un estado que sea cada vez más eficiente y un estado en donde los funcionarios públicos entendamos que la economía la pone a crecer el sector privado y que nosotros deberíamos de facilitarle las cosas a las cooperativas a las asociaciones solidaristas a los empresarios para que puedan producir mucho más generar trabajo riqueza prosperidad con todo eso se reduce el déficit y dentro usted habla de la inversión ha hablado con don Richard Branson para traer inversión acá mire Richard es un amigo de muchos años pero así como Richard hay muchos amigos tal vez no como él él es especial pero también hay otros CEOs globales otros presidentes de empresas globales en Estados Unidos en Europa en Asia que estoy seguro que estarían fascinados de venirse a ayudarnos en Costa Rica quiero conformar un un consejo internacional de precisamente ese tipo de personalidades globales que sean que sean una especie de embajadores de Costa Rica en promover la inversión en nuestro país pero que también vengan a Costa Rica que nos ayuden a pensar en las diferentes opciones y que se comprometan de lleno con este país este es un país maravilloso en un mundo que está muy revuelto Costa Rica brilla y la podemos poner a brillar aún más y eso me provoca me genera más bien una enorme ilusión finalmente don José María ¿cómo quiere ser recordado por los cosas vicenses? pues quiero ser recordado como una persona que siempre luchó que siempre puso lo mejor de sí mismo por delante que cuando se cayó como muchas veces nos caemos en la vida se volvió a levantar para seguir adelante y me gustaría ser recordado al final de nuestro próximo gobierno como un presidente que sacó a Costa Rica de su más profunda crisis y que nos puso de nuevo a caminar en la vía costafricense hacia el bien vivir Don José María nos vamos muchísimas gracias por habernos recibido se van porque quieren aquí hay más café muchas gracias por habernos recibido los acompaño a la puerta gracias muchísimas gracias y que la pasen muy bien hasta luego que estén muy bien chao hasta luego muchas gracias